¡Hola, Garabato! ¡Achú! ¡Achú! Veo que nos ha sacado del museo. ¿Dónde estamos? ¡Ah, sí! Esto es Acatecoluca. Yo nunca había estado aquí antes. Decime, ¿a qué hemos venido? ¡Guau! Mira, esas esculturas son súper grandes. Me pregunto quiénes son. Vamos, acerquémonos. A ver si averiguamos un poquito más. Mira, este personaje. Pareciera que no es de aquí. Y está sin camisa. Mira, este otro está señalando hacia abajo. Y su vestimenta parece una túnica. Algo así como un vestido bien raro. Pido que ante todas las cosas y en la sesión del día, se declaren ciudadanos libres a nuestros hermanos esclavos. Ah, entonces, él es José Simeón Cañas y este grupo de esculturas están contándonos sobre la esclavitud en El Salvador. La esclavitud en la época de José Simeón Cañas se basaba en quitarle la libertad a un ser humano y obligarlo a trabajar sin un pago y sin considerar su bienestar personal. ¿Te imaginas eso, Garabato? Probablemente, Benjamín Saúl, el autor de estas piezas, quería representar con esta mujer alzando a un niño el futuro libre que los niños y las niñas se merecen. Qué interesante esta historia, Garabato. Gracias por traerme a Zacatecoluca. Este es solo un ejemplo de un héroe y tantas otras historias que debemos conocer. Cuentos que se han olvidado y personajes que hay que recordar. Gracias. 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 Gracias.